En este vídeo te voy a mostrar las principales ventajas que te ofrece el navegador Brave respecto a los clásicos y convencionales que todos conocemos ya como el Chrome, Opera, Firefox, etc. Además de esto también al finalizar el vídeo te voy a mostrar cuáles han sido las ganancias que hemos generado durante este último mes de octubre. La recibimos el día 9 de noviembre, todos los meses estamos recibiendo recompensas por utilizar este navegador. Si no lo estás usando ya te recomiendo que lo hagas. Tienes en el canal de Satoshi Factory varios vídeos explicando cómo instalarlo y configurarlo de forma correcta, te estará saltando el vídeo aquí arriba. Y aparte también en la web de satoshifactory.com vas a encontrar un tutorial completo de cómo utilizar este navegador, cómo funciona el navegador Brave. Entras aquí y tendrás toda la información para empezar a utilizarlo y a beneficiarte de las ventajas que te ofrece este navegador. Como por ejemplo si bajamos un poco dentro de la entrada del blog podemos ver qué es y cómo funciona el navegador Brave Browser, por qué te va a ofrecer un internet mejor. También vas a ver cómo descargarlo e instalarlo. Te recuerdo que lo tienes para todo tipo de sistemas operativos, tanto para celulares como para tabletas o cualquier dispositivo que puedas conectar a internet. De forma sencilla vas a poder obtener muchísimos beneficios. Uno de ellos muy destacable sería la velocidad de carga ya que va a ser de 3 a 6 veces más rápida que con los clásicos y convencionales. Aquí tienes una imagen representativa del tiempo de carga en diferentes navegadores. Con esto lo que vas a obtener aparte de mucha más agilidad a la hora de cargar cualquier página web es también un ahorro significativo en tu tarifa de datos, por ejemplo en tu teléfono inteligente, ya que este navegador no va a estar rastreando datos de terceros para fines lucrativos como por ejemplo hace Firefox, Chrome. Todo esto va a agilizar muchísimo tus búsquedas en internet, tus cargas de cualquier tipo de página, etc. Además también te van a regalar su criptomoneda VAT para que puedas apoyar a tus sitios web favoritos y ganar dinero por ver anuncios. Esto de apoyar a los sitios favoritos lo quiero hacer en otro vídeo, quiero hacer un vídeo concreto de cómo realizar estas pequeñas donaciones, aunque realmente es muy fácil, no te va a costar absolutamente nada y vas a poder seguir contribuyendo a que los canales, los blogs o cualquier tipo de contenido que te guste, que sea de tu afinidad, puedas ayudarle a contribuir en su mejora y en su desarrollo. También una parte muy importante y fundamental de este navegador es la privacidad y seguridad que nos ofrece para una navegación en internet mucho más anónima y mucho más privada. Nos dicen que no comercializamos con los datos personales, esto es muy importante. También puedes personalizar tu configuración de protección, crear más capas de seguridad o menos según tus necesidades. Esto es muy importante también a la hora de navegar, hay mucha gente que no conoce estos conceptos pero son importantísimos. Y también podemos ver que automáticamente nos trae un adblock incorporado, el cual podemos bloquear o desbloquear si queremos. También nos dan la opción de ver anuncios o no verlos. Si decidimos verlos vamos a estar obteniendo un beneficio por hacerlo. Es algo que en cualquier otro navegador nunca te van a ofrecer ningún tipo de beneficio. Te los van a meter con calzador y no vas a obtener absolutamente nada. Pues aquí tienes la opción de decidir si quieres verlos, cuántos quieres ver por hora y además si no quieres verlos y no quieres llevarte ninguna contribución no tienes por qué verlos. Simplemente los apagas y listo. Es algo muy muy potente que te puede ayudar a generar unos ingresos extra por navegar. Aquí podemos ver también que tenemos las ganancias recibidas en octubre. Recibí 308 BATS. Estos fueron generados en septiembre y a continuación vamos a ver los que hemos generado en el mes de octubre que nos han pagado el mes de noviembre. Para recibir estos cobros debemos tener una cuenta en el Exchange Uphold. Es muy sencillo crear una cuenta. Si necesitas que haga un tutorial no dudes en dejarlo abajo en los comentarios del vídeo y estaré encantado de realizar un tutorial aunque realmente es muy muy sencillo pero en cualquier caso lo realizaremos. Aquí puedes ver el historial de transacciones recibidas por el navegador Brave ya que tenemos que tener asociado nuestra cuenta de Brave con este Exchange para poder retirar los fondos. Y podemos ver que hace 7 días recibimos el total de 617.69 BATS. Y también podemos ver que el saldo de nuestro balance es de 108,64 euros. Esto ha sido generado totalmente sin ningún tipo de inversión simplemente por utilizar este navegador, por ver anuncios, recibir propinas, etc. Te recomiendo que empieces a utilizarlo. Es muy sencillo. Tienes toda la información abajo en la descripción del vídeo como te he dicho anteriormente. Te animo también a que visites la página web de satoshifactory.com en la cual tienes mucha más información sobre cómo instalar y configurar este navegador. Es muy sencillo y también tienes el grupo y el canal de Telegram en los cuales estaremos encantados de echarte una mano si tienes cualquier duda. Poco más que añadir. Hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así te animo a que le des un like, que te suscribas al canal. No te cuesta nada y me vas a ayudar muchísimo a seguir creando más y mejor contenido. Por último, a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 15 Dogecoins para recibirlos. Únicamente debes estar suscrito al canal, darle like al vídeo y dejarme en un comentario tu opinión sobre Brave y abajo tu dirección de billetera de Dogecoin. En los próximos días iré entregando estos Dogecoins. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto. ¡Gracias!